Buenos días mi gente, soy Ken Pepper y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy día os traemos un review sobre un gimbal estabilizador de teléfono como cámara. Hoy día traemos para ustedes el nuevo estabilizador Gimbal 3CGS Video Estabilizador Handheld Gimbal for iPhone de la marca FeiyuTech. También es compatible con teléfonos y también es compatible con cámaras GoPro, también con la SJCAM. Hay que tener en cuenta que cuando lo vayas a comprar tiene que tener la etiqueta de New. ¿Por qué? Porque es Splash Proof. Este es Splash Proof, pero hay uno que es de la versión anterior que no era. Entonces lo compré y lo tuve que devolver por lo mismo. Ahora mismo vamos a proceder a hacer el unboxing. Viene con una caja exterior la cual te dice la etiqueta New y la parte de atrás que te viene con unas especificaciones. Luego retiraremos lo que es la cubierta de la caja y dentro conseguiremos tanto la garantía como su tarjeta, la cual uno debe de rellenar y tener en cuenta, la cual dice que dura 12 meses, y luego dos manuales. Uno que es el inglés y el otro que es el perfecto chino mandarín. Nos quedaremos con el de inglés. El de inglés lo podremos abrir, podremos ver las especificaciones del producto, además de las aplicaciones que podemos descargar para abrirlo. Si vemos en la parte frontal, podemos ver los teléfonos que son compatibles con el mismo. Pasando de esto y pasando directamente a lo que es el producto, veremos lo que hay dentro del mismo. Viene con un forro de neopreno, el cual está muy bien construido, el tacto es bastante bueno, con su marca colocada de Fijitec, el cual da bastante buena impresión. Si lo abrimos podremos ver que viene con un cierre y también viene con un colgador. Si procedemos a abrirlo, podremos ver su interior, que es donde viene el gimbal en sí. En este gimbal también vienen colocados ya los accesorios para la cámara GoPro o también la SJCAM Qmox. Dentro de este unboxing también conseguiremos la caja en la cual viene el cargador y la batería, un cargador normal de USB micro y una batería de 3000 mAh, la cual ofrece unas 8 horas de autonomía. Como vemos en el manual anteriormente, la batería se coloca con la carga positiva mirando hacia arriba. Ahora se desenrosca la parte inferior del mango, se vuelve a enroscar y se recomienda siempre, siempre encenderlo con el teléfono puesto y calibrado. Muy bien chicos, ya tenemos el Fijitec y tenemos otro móvil para poder colocarlo. Este en este caso es el móvil de mi mujer. Entonces con lo cual vamos a colocarlo aquí. Es muy fácil, solamente se coloca el móvil de esta manera y se desliza hasta la parte del eje donde está el motor. En este caso, yo lo que hice es para tener una referencia mucho más clara de cuánto debo de colocar, es dejar dos marcas. Si vemos en la parte de dentro, diréis, ¿y cómo se aprieta y cómo se desenrosca? Bueno, veréis que en esta parte tenéis en la parte trasera de uno de los ejes, tenéis un tornillo para poder desenroscar y enroscar. Desenroscamos, hacemos una marca. Os aconsejo este tip porque es la manera más fácil de siempre tenerlo luego mucho más rápido. Ya tenemos las marcas hechas, ¿vale? Aquí y ahí. Lo colocamos y de esta manera ya lo tendríamos nivelado. ¿Veis? Mucho más fácil de esta manera. Le damos una vez al botón para que encienda, se pondrá en verde y ya lo tendremos funcionando. Y pues, mi gente, aquí estamos, ¿vale? Con el gimbal ya puestos en manos y con el teléfono ya colocado. Voy a pasar a explicar qué es lo que se puede hacer con él directamente presionando los botones que tenemos aquí. Tenemos un botón de Mode, un botón de Rec, ¿vale? Que es el que se conecta vía Bluetooth con el teléfono, ¿vale? Y el Joystick, que es el que mueve el teléfono para arriba y para abajo. Muy bien. Luego, por la parte de atrás, también tenemos otro botón que se llama el Trigger. Gatillo en inglés, ¿vale? Que lo que hace solamente es tener dos funciones. Uno, apretarlo y dejarlo en modo bloqueado para que el paneo no se mueva, ¿vale? Entonces no panee tanto. No panee, mejor dicho, sino que se quede bloqueado y justamente se quede fijo a donde estés tirando. Creo que si lo das dos veces más o presionas dos veces más, lo que puedes hacer es que vuelva a su modo original. Le damos al Joystick para arriba y para abajo. Tiene 320 grados para arriba y 320 grados para el otro lado, ¿vale? Hacia abajo. Con lo cual, esta velocidad del motor también la puedes regular con la aplicación que viene en el App Store de Payutech. Luego tienes más funciones con el botón, ¿vale? En este botón que tienes aquí, esto era lo del Joystick que hemos hablado, que da 360 grados para los lados, para arriba y para abajo, ¿vale? Que lo puedes controlar. Este botón que tenemos aquí, que es para grabaciones, ¿vale? Ya veis que tiene un punto rojo, es para grabar y también para tirar fotografías cuando estéis utilizando la aplicación. Si le damos una vez al botón, veréis que ahora se mueve. Voy a alejar un poco para que veáis cómo se mueve. Y sigue el recorrido, o sea, donde yo me mueva, se mueve también el teléfono. Vale, o se mueve también el gimbal, ¿vale? Entonces, este es una... Se llama el modo paneo o palo wing mode, ¿vale? Que es el que hace que siga, hacia donde tú te mueves. Luego tienes el siguiente, que es dándole una sola vez al botón de mode. Y veréis cómo se pone la luz en azul. Eso significa que está bloqueado. Ahora mismo, hacia donde estaba apuntando, siempre se quedará bloqueado hacia ahí. Si le damos dos veces, ¿vale? Lo que haremos es que hacemos el follow in mode. Directamente, este ya no hace paneo, sino que panea para todos, para hacia donde tú vayas. Si estás recto, o si el gimbal está recto, lo que va a hacer es quedarse recto, totalmente vertical. Si bajas, lo que hará es que también bajará y hará que también grabes la zona de abajo. Si subes, verás que también el teléfono sube. Entonces, graba para la parte de arriba. Está chévere esto, ¿eh? También, otra opción, que es la opción de presionar tres veces el botón. Y con eso lo que hacemos es un selfie mode, ¿vale? Presionamos tres veces y ya veréis. Uno, dos, tres. Y ahora me puedo grabar a mí mismo. Esta es una opción también muy buena, sobre todo para los youtubers cuando estamos corriendo o para, yo qué sé, cuando estamos haciendo alguna entrevista o cuando queremos grabarnos a nosotros mismos si estamos caminando o algo por el estilo. Pues queda muy bien, ¿vale? Entonces, si queremos volver al modo normal, le damos tres veces de nuevo y él vuelve a su modo normal. Eso está muy guapo. Tiene otra opción de las tres o de las cuatro varias que os acabo de explicar que es la de colocarlo en modo vertical, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Para tres plataformas. Periscope, Facebook, Instagram y alguna más seguramente que solamente permita grabaciones en vertical, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos una inclinación, ¿vale? De esta forma, que no hace falta que toque el teléfono con el motor de 360 grados y le damos al botón una vez. Y veremos cómo cambia directamente a modo vertical. Y tú puedes grabar. Si lo vemos así, podrías grabar perfectamente, ¿vale? Y entonces vas grabando con la cámara que está en la parte trasera. Si queremos volver a nuestro modo normal, volvemos solamente a inclinarlo una vez y le damos y él vuelve a su modo normal, ¿vale? Esta es una opción que tiene porque, claro, ahora como tenemos los modos de Facebook, Periscope, Instagram y tal, y queda mejor en vertical cuando grabas porque si no se ve en horizontal tienes que mover el teléfono, es un rollo, pues entonces sacaron esta opción. Tiene la opción de la parte de abajo en la cual le puedes poner, si queremos, podemos hacer que el palo sea un poco más largo, poniendo cualquier trípode que pongamos o cualquier palo selfie. Y de esta manera tienes un trípode para poder colocarlo, para poder dejarlo en una zona estática de pie, ¿vale? De modo vertical. O bien para alongar y tenerlo un poco más largo para cuando vayas a hacer grabaciones y lo puedes llevar a ti mismo, mejor o de lejos. ¿Veis? Está muy chulo este palo, ¿eh? Está muy guapo. Precio de 129 euros, ¿vale? Consiguido en Amazon. Dejaré el link en la parte de abajo para que lo veáis. Tiene una batería que tiene una duración aproximada de 8 horas. Bastante razonable, ¿vale? Porque no lo vamos a utilizar casi siempre, o sea, no creo que vayas a utilizar 8 horas seguidas o un palo de esto. Pero sí puede ser que lo utilices varias horas seguidas, ¿vale? Entonces, con lo cual, va muy bien. ¡Ey! Muy bien, gente. Dicho esto y he hecho el review Payutech Gimbal. De 129 euros comprado en Amazon. Espero que os haya gustado mucho este review que acabamos de hacer, ¿vale? Y que si tenéis la oportunidad y sois youtubers o os gusta la grabación y queréis quedar como profesionales cada vez que toméis unas tomas, hacerlo, ¿vale? Comprad este gimbal porque son 129 euros muy bien invertidos. Muy bien invertidos. Chicos, como siempre, la montaña está allá afuera y no en el sofá. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!